Al señor don Pedro Herrera Yo le canto este corrido Se lo ha escrito un buen amigo De Guajuapan conocido Él se llama Catalino Y Mila es su apellido En Madera, California De los Estados Unidos Ahí vive Pedro Herrera De muchos es conocido Es oriundo de Oaxaca De San José Sanillo Pedro Herrera es muy sincero Si es que lo saben tratar Es de los gallitos finos Que no se saben rajar Al peligro no le saca Lo ha sabido demostrar Lo ha sabido demostrar Y ha elevado en Pedro Herrera Puro San José Sanillo Oaxaca por supuesto Cada año va a su tierra A visitar su familia Recuerda mucho su infancia Sufrimientos cuando niño Hoy le da gracias a Dios Porque cambió su destino Porque cambió su destino Alegre y enamorado Lo dice de corazón Su delirio las mujeres Y la música su pasión Y la música su pasión En sus dieciocho morenas Sonriendo se ve al viejo Pedro Herrera se despide En su trailer manejando Hay que juntar más billetes Para el pueblo ir a gastarlo Y San José Sanillo Como te estoy extrañando